Y bueno este día por acá nos juntamos en el kiosco de Santa Ana, porque venimos a comernos unos dulces para ver estos dulces, unos partidos que conservan de coco, esas zonas especiales que hay donde se conservan de nances, en este tiempo los nancitos se conservan, la de coco, de higo, de higo también, de coco hay variedad de dulces, ya vamos a mostrar eso porque vamos a ir a comprar esos dulces, pero, aquí estamos en la propia feria, aquí la fiesta de Santa Ana, honor a la señora Santa Ana, honor a la señora, y estamos, aquí hay mucho, ya vamos a mostrar un poco, y por cierto en este kiosco que estamos nosotros aquí, en este kiosco, aquí nos representaban los artistas, y aquí tuve el gusto yo de cantar, canté unas cuantas canciones con mariachi, yo tenía como 37 años, fue una de las, cuando yo me empecé a darme a conocer ante el público, de Santa Ana, fue una primera vez, y allí pues, por las, después pues abandoné el, como se llama el, el mundo artístico, el mundo artístico, por un tiempo, y ahora gracias a don Henry pues he vuelto otra vez, he vuelto a recordar, he vuelto a recordar, y ahorita, y mire ahorita, este, vamos a regalarle aquí, bueno, voy a hacer entrega, entrega, de dos camisas ahí que le mandan, mire, don, doña Rosita, y don Adán Mejía, y don Adán Mejía, aquí le mandamos un saludo, mire ahí va a ponerse, bien guapo en el próximo video, un saludo, ah sí cabal, me va a mandar bien catrin, como decimos nosotros, catrin, aquí está la que se mandó, mandaron doña Rosita, dice para don Chorita, Chorita Pechocho, Chorita Pechocho, bueno entonces don Chorita, reciba ahí, y luego, este, nos vamos a ver que tal, a ver que miramos aquí a los alrededores de, el centro histórico, aquí vamos a mostrar, ya, catedral, teatro, alcaldía, bueno, nos vamos, estamos en las fiestas patronales, hemos agarrado vacaciones, vámonos pues, vámonos en el tour, en el tour de los dulces, este hombre, un artista que tenemos ahí en el canal de YouTube, Voces Salvadoreñas, ahí están los dulces, y los elotes locos también, los elotes locos, miren los choux, ahí tenemos platanitos, platanitos fritos, miren los elotes, ahí están, miren ahí tenemos los dulces de leche, ahí están los dulces, estos son los de higo, miren, ah no, de qué son, de camotes, ya son de conserva, de coco, de coco, cuáles son los de higo, estos son los higos, miren, estos son los higos, ah, ok, yo quiero unos higos, Chorita, qué le parece, está bien, usted quiere, no llevo limón, pues mamá yo quisiera, yo quisiera un conservo de coco, ¿me conserva de coco? sí, sí, vamos a ver, échale ahí al canasto, pero qué es, pero tiene falta, ¿esa es? no, solo esa, es de la misma, eso es de la misma, ajá, ahí vamos, quiero ver, déjame, déjame, ahí estamos, vamos a endulzarnos ahí la vida, a mi señora me dijo la chamaca, ahí me dijo, yo quisiera un conservo, y me dijo, esperate, esperate, espérate tantito, le dijo, espumita, miren, estos son de toronja, quizás, sí, aquí no sé cómo, si hay uno de toronja, como hay fin, pero son califico, y estos son de, son jaleas, jaleas, estos son de leche, estos de coco, puro coco, es de coco, bueno, esto es tradición, verdad, comer dulce, mire, mire, mire que Aragán, allá, ahí estaban los pedazos grandes, ahí estaban los pedazos grandes, y ahí se ve como, esto como que, es de toronja, este, de chila cayote, chila cayote, esto es donde se ve, ah, esto es donde se nace, excelente, bueno, ya vamos a regresar, vamos a ir a comernos esto por ahí, y los churros españoles también, vamos a ir a la cárcel, vamos a ir a, a dar un tour por catedral, yo sé, yo tengo un amigo, pero que antes está allí, que lo sube, está campanario a uno, ¿en serio? sí, pero hoy no va a estar ahí, como hoy está muy concurrido, no creo que tanto, no mucho, verdad, ahí, ahí vamos a ir, ahí, aquí, 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 en medio, el chicle se me pegó, como en la canción de Don Victor, el chicle se me pegó, el chicle se me pegó, mire, es que abunda aquí, para la diabetes, está bueno eso, para endulzar más la sangre, para que el dios más bien, mire, mire, churro español, y esto no le gusta a usted, para la diabetes, mire, mire, mire qué rico, todas las cositas, son delir, como se llama, este, y vamos a dar saludos, van para Costa Rica, para, vamos a dar saludos, sí, yo quiero saludar a muchos de Costa Rica, queremos churro, a la niña, a la niña, Lidia Mora, Mora, también a la niña Lidia, uno, quiere usted uno, bien, ah, pues dos, ¿cuánto cuesta? dos, que sí, le vamos a, estamos saludando, que aquí estamos en la grande, fiestas patronales, de las fiestas julias, eh, dedicadas a la señora Santa Ana, eso, y esos son los churros españoles, ¿verdad? ya no le tienen españoles como antes, siempre, hoy son salvadoreños ya, ya no, me convirtieron, las tostaditas de plata, son rico todo esto, pero, pero, pero quién sabe, ¿verdad, don Rico? mire, si quiere usted, tenia que ir a no viajar, ¿verdad? para ti, pero qué chulada usted, Jajajaja Jajajaja Ya los agarran bastante Gran bolsada le va a dar la muchacha Entonces voy a ir metiendo aquí No quiero ir metiendo No, ya lo vamos a comer Ah No, yo, yo, yo sé lo así Azúcar Es que yo tengo dulce la Azúcar Yo quiero este, de, de, fresa Sí, de azúcar Yo soy azúcar, mamita No me le eche azúcar Es que los dos tenemos dulce Sí, sí, pero sí Está bien, va Ya tenemos dulce la sangre, ¿verdad? Écheme, hace poquito me voy a arriesgar Te doy Hay que me llegue a 300 y la zamba No Solo por ser, por ser fiesta julia Solo por ser fiesta julia No, después ya no No, después ya no Va a dar el suyo Bye Por pensar en ti Olvidarte Mire, ve, que churros Ah, mire, que churros Que churros, los chulos Gracias Gracias, mamita Mire Aquí, pues, aquí mostramos, mire La tradición, mire, la papa, papa rallada Tradición ahí, comer, comer comida chatarra aquí para la vida segura Esa es la gran tradición del lugarcito de América, mire Viene, viene Ahí viene Transporte Mire que chulada, pues Y este, bueno, cuéntenos un poquito aquí Qué más, qué más, qué otras actividades se hacen aquí para este día Digo, para estas fiestas Aquí, 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 bueno, aquí hacen jaripeos allá, pero hoy lo tienen distanciado Lo voy a agarrar aquí en esta estampa Los jaripeos hoy los hacen algo distanciaditos de aquí, como que estamos en el centro ahorita Sí, la Feria Granadera está en otro lado Esa está en otro lado Esa ya están aquí, porque aquí estamos, quiero, para mi norte, aquí abajo Aquí están en el sur, los parejeros Ya las ruedas están aquí por el norte, Santana Norte Santana Norte Sí, ya en parte, ya solas, porque aquí ya es muy poblado Ya las ciudades no pueden ponerse como antes, mire Sí Y aquí tenemos la hermosa catedral Como es tu, esa catedral, vamos a ver ahí Sí, te dicen de que es uno de los artes más bellos que han hecho aquí en El Salvador Ahí tienen las placas, así que ya están las placas, vamos a ver La ponen por lo bueno de las mejorcitas de Centroamérica Ah, en serio Sí La verdad que sí Es hermoso tanto por fuera como por dentro Pues sí, tiene que ser mucha Candela, velitas, cuerpecito, candela de visita Un cuerpecito, me dijo la muchacha que no quería vender Ah, sí No queremos Mire cuánta, cuánta comida Cuánta palomita La placa La fabricación está inscribiendo Ah Para crear un poquito más increíble Más que lo ve Más información Ahí está la inscripción Homenaje, dice el pueblo santaneco Dice Al ingeniero Al ingeniero Al ingeniero Salmi Saboreando, estamos unos chujos Le dicen españoles Pero ya no son españoles O salvadoreños Ya Son salvadoreños Pero sí Sí Así es como nosotros disfrutamos de la fiesta Julia Sí Adiós y culpamos Mire, esto está algo empapado de aceite, esto Asunto Sí Pero mire qué bello, mire Se nos va a ir para la panza, la grasa Sí Ah, pero la vamos a quemar también Usted anda en la bicicleta, ¿verdad? Sí Pues yo la he dejado Yo me voy a ir trotando detrás de usted Mmm Jejeje En la cuesta americana En el plan no En el plan no En el plan no Papá y nos vamos los dos Bueno, con mucha reverencia vamos a entrar ahí Aquí al templo Cuando trajeron la imagen de San Pedro Que tenía yo ocho años Ocho añitos Sí Y el carrito estaba yo para que yo Desfumado No podemos ver esos candelabros antiguos, don Victor Ellos son antiguos a usted Sí Y allá, digamos, en el altar hay como una réplica De lo que es la catedral por fuera Sí Mira que chula Y allá al fondo podemos ver la alcaldía Y aquí está este, el juzgado Sí Goches Castro dicen Goches Castro Vamos a seguir haciendo un recorrido aquí por al lado De la alcaldía, teatro El comercio que se hace presente, don Victor Mira que barbaridad Y eso que acá no es tanto verdad Si no que Más es en la feria ganadera Es una feria ganadera Donde están las ruedas Aquí también Y este es el parque Este es el parque central Ajá Y aquí estamos en el centro de la ciudad Claro Es un condado el salvador Un condadillo Un condadillo Un condadillo Es un condadillo el salvador Sí Y aquí está el teatro Y aquí está el teatro Este es el juzgado va Sí, y el teatro Y ha estado dos veces ahí en ese teatro adentro Es muy bonito ¿Allí? Sí Solo que no le permite a uno tomar fotos Digo, con flash Está cerrado aquí Ahorita está cerrado No hay función Más tarde va a ver la función quizá Sí Tiene cerrado va Sí Bueno y aquí estamos Frente a la alcaldía Sí Si puede esperar De fondo De fondo Muy bien ¿Cómo se siente hoy? Le cayeron bien los churros Oh sí Ahorita vamos a ir a Delicioso A ver si Si almorzamos también Porque esto de estar haciendo tours Gasta energía Ah sí Aquí se gasta De verdad Y ahí estamos Salud es para todos A nivel mundial A nivel mundial vamos Y aquí andamos por la vista Se desaparecieron las guitarras Están en huelga Solo de tuya vamos a ir El arte El arte siempre se presenta El arte se presenta El arte se presenta El arte se presenta Y aquí pues por la noche se pone alegre dicen Yo nunca he venido a festear Fiestear Fiestear Sí se dice bueno Entonces ahí vean Con imágenes desde Santa Ana La ciudad morena Noticias Voces salvadoreñas Heródicas Así las noticias Con el reportero Don Chorita El que le gustan los dulces de Higo Coco, Higo De como se llama De Chilacayote De Chilacayote Y todo Bueno entonces nos despedimos Mandamos saluditos a todos ustedes Bendiciones No se pierdan los videos De música verdad Y que los vean Buenas canciones